Al inaugurar la interconexión segundo piso a la caseta de Tlalpan, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que la buena coordinación de esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno, más allá de qué partido político o cuál sea el origen partidario, la prioridad es el beneficio de la sociedad mexicana. Poder afirmarlo también, hay una muy buena relación, hay una muy buena coordinación, él lo ha expresado y se lo aprecio, de igual forma así lo expreso yo. Hay una muy buena relación, buena coordinación, por supuesto no hay centros de tener a veces que resolver diferendos sobre temas, sobre todo ahora con el tema presupuestal, que no faltaron señor jefe de gobierno que nos quisieran amarrar navajas, no les dejamos que nos amarraran las navajas, más bien dialogamos ampliamente en lo que sin duda hoy impone el escenario mundial a nuestro país. Acompañado del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo y del jefe del gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, el Ejecutivo Federal se refirió al tema presupuestal. En el orden financiero todos tenemos que ajustarnos el cinturón, teníamos que apretarnos el cinturón y todos los gobiernos y los órdenes de gobiernos estábamos obligados a hacer un ajuste en el gasto porque los ingresos como país han disminuido y esto es consecuencia de los bajos precios que tiene hoy el petróleo y además de la gran volatilidad financiera que se vive en el orden internacional. Todos los gobiernos han asumido de forma responsable esta exigencia desde el gobierno de la República y los demás órdenes de gobierno y eso nos ha llevado al final de cuentas a establecer un diálogo para lograr cómo en esta condición restringida podamos ajustar el gasto para el año 2017. El primer mandatario destacó que el gobierno de la República está destinando importantes inversiones para modernizar la conectividad de la capital del país y de toda la zona. Déjenme decirles lo siguiente, no ha habido inversión en los últimos años tan importante como la que se ha realizado y la que se proyecta realizar de aquí al término de esta administración para modernizar los distintos accesos que hay a la ciudad capital y a su zona metropolitana. Se prevé una inversión del orden de 35 mil, incluso poco más de 35 mil millones de pesos al norte, al sur, al oriente y al poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Obras que están hoy en proceso, obras que ya se han concluido, obras que están por iniciarse. Con información de Araceli Rivera, Notimex.